hola amigos qué tal bienvenido al canal un maravilloso día más domingo 3 de septiembre lleva toda la noche lloviendo y nada para mí esto es una inmensa alegría porque hacía mucha falta la lluvia por aquí ha llovido bastante se espera más lluvia durante el día voy a buscar un sitio para hablar con ustedes vale vámonos para adelante amigos qué alegría cómo está todo de agua esto normalmente está seco 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 me imagino que el que me siga habrá visto esta parte siempre que donde vengo a grabar diariamente cuando no me puedo ir lejos y miren este es el arroyo de las culebras se llama esto va por por donde yo vivo exactamente por aquí por dos hermanas entre dos hermanas y monte quinto para que sea de por aquí y esto es un arroyo estacional que siempre va seco y a las primeras de cambio un 3 de septiembre miren cómo va ha llovido bastante bueno voy a buscar banquito mío que en el banco me voy a poner pingueando pero bueno vamos a ver si hay algún sitio para para poder hablar con ustedes que no me mojé el amigo más o menos un momento perdón ahora que había tres o cuatro ramitas de junco digo a ver si esto va se va a meter por medio como veis está lloviendo está apretando y digo me voy a buscar un sitio por lo menos que no me ponga pingando que ya lo estoy me traigo el chubasquero y muchos dirán que exista el día sin pa qué coño sale aquí al campo al parque digo por nada esta tarde trabajo y yo me tengo que quitar él la ansiedad que tengo de campo y de monte el mono como se dice nada para nosotros por lo menos para mí para los que vivimos por sí por zonas secas por aquí por andalucía que es de los sitios más secos de españa ya lo sabéis por un día así después de verano es todo un lujo todo un lujo lástima que claro que no puedo porque tengo que ir a la cárcel me tengo que meter a la cárcel ahora y no puedo no me puedo pasar el día entero por ahí pero como entro más tarde digo voy a aprovechar hablo con mis amigos y me doy una vuelta por todo este entorno parece mentira de un día a otro lo que cambia hasta ayer esto era un secarral la tierra quebrantajada todo seco polvoriento miren cómo corre el río ahora no sé si lo veréis ahí no sé si yo creo que no enfoca no lo escucháis no el arroyo este está exultante de vida esto yo creo que es lo mejor que nos ha podido pasar a la parte sur de españa que estaba azotada y sigue estando azotada por una una sequía perseverante lleva ya años de sequía y todo a toda gota de agua que caiga del cielo es una bendición hablando religiosamente vale hoy estamos también para para decirlo más o menos a dónde va mi canal sé que suena un poquito egocéntrico hablar del canal de uno no me gusta porque bueno hay mil canales muchísimos mejor que el mío muchísimo mejor editado con mejor contenido gente que se expresa mejor pero bueno yo creo esto de youtube esto de abrirte un canal en youtube primeramente para mí da mucha satisfacción lo he dicho muchas veces y después creo que que lo más importante es tener ilusión y ponerle ganas ponerle ganas sobre todo no importa tener material caro lo dicho mil veces si importa la edición la verdad no voy a mentir para tener un canal grande tiene que tener una buena edición cosa que yo no tengo no tengo porque se cree que estoy gritando tanto porque no tengo todavía no tengo un micrófono eso es de jadez es verdad que eso es muy fácil comprar tu micrófono y te lo instalas y ganas en calidad audiovisual sobre todo audio en el micrófono es verdad que grabar con cámara también te da calidad visual yo aún grabo con con el samsung fan edition que tengo un s20 no va mal pero no tiene una imagen profesional y mucho menos eso para eso están las cámaras es verdad que he visto ahora yo siempre estaba en contra de los iphone que son cosas mías pero yo siempre decía en mi trabajo el que tiene un iphone es un pijo no es así son tonterías que yo digo siempre pero estaba yo un poco en contra como los andro y eso pero el otro día un amigo me enseñó las imágenes que dan un samsung 14 un samsung perdón un iphone 14 y la calidad es suprema con lo cual quiero cambiar de dispositivo para tener más calidad aún ya ha dicho muchas veces que no grabo con cámara porque yo lo edito todo desde móvil desde el pc se me hace un mundo fallo mío que no me pongo tampoco a aprender muchos amigos se me han ofrecido para ayudarme pero soy un poquito ácrata en ese tema paso mucho y voy me da igual la verdad ya sabéis que el canal bueno ya sabéis el que no lo sepa lo voy a explicar el canal empezó en 2016 al final 17 al principio de 17 me empecé con vídeos nabo total tenía pocas tablas no sabía hablar delante del móvil me cortaba me trababa que sigo trabando me pero cada día bastante menos yo veo un vídeo de hace 6 7 años para acá y veo de ahora y es un mundo la diferencia que hay no tiene nada que ver grabar te da tabla cada día que te pones delante de la cámara va cogiendo más experiencia en todo en comunicarte gesticular en todo 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 de verdad y bueno desde que abrí el canal la verdad yo he conseguido sobre todo muchos amigos amistades por toda españa incluso sudamérica los hispanohablantes tengo muchos amigos y suscriptores de sudamérica y yo digo esto es ponerle mucha ilusión me voy a permitir dar algún pequeño consejo para el que empieza ojo tengo decir que mi canal es pequeño estoy llegando a 13 mil suscriptores es muy poco me gustaría dar un salto exponencial pero voy muy poco a poco la verdad no no subo no pego el boom ese que debería de pegar y bueno porque no lo pego no lo sé será por el tema este de que audiovisualmente no tiene mucha no tiene mucha calidad lo quiero intentar mejorar pero creo que hay cosas más importantes en la comunicación el contenido creo que así es más importante eso es más importante y teniendo una calidad audiovisual mediana ya con eso basta pero ojo digo que es muy importante muy muy importante muy importante y los pequeños consejos que viera lo primero lo voy a repetir ilusión eso en la vida lo más importante si uno no tiene ilusión apaga y vámonos porque uno puede ir obligado a hacer obligado a hacer un vídeo no puedes ir porque no te sale bien se te nota en la cara se te nota como habla tú tienes que hacer un vídeo ilusionado lo dicho muchas veces que dejé de hacer vídeo de linterna porque bueno de hecho me están mandando correos todavía por lo menos tres o cuatro casas de linterna para hacer revisión y me la regalan incluso alguno podría ganar un pelín de dinero poco pero bueno he dicho que no porque no me hace ilusión primero no sé del internet pues que no me hace ilusión ninguna no no me gusta no me gusta para eso hay gente que sepa de linterna y que le guste todo lo que sea cuchillo sí todo lo que sea búsqueda también todo lo que sea salida pivac eso sí en una revisión de linterna después otro consejo para mí creo que es fundamental tener una regularidad una regularidad a la hora de subir vídeos uno puede subir un vídeo una semana y ahora esperarte cinco semanas un vídeo al mes para mí es muy poco hay gente que lo hace eso lo puede hacer los que tienen canales muy consolidados canales súper grandes que no le hace falta subir un vídeo a la semana porque con uno que suba al mes tiene suficiente audiencia como para mantener el canal de sobra parte me imagino que los canales grandes ya hacen vídeos más elaborados y esto también requiere de tiempo y no puede ser hacer un vídeo cada cuatro o cinco días que es lo que yo intento hacer para mantener una regularidad muy importante la regularidad ilusión otra cosa en nuestros canales pero esto es yo lo dicho muchas veces esto es solta caballo o rey esto no tiene mucho mucho recorrido aquí y también me he cansado de decirlo o revisamos material dígase cuchillos linternas ropa botas tar tienda campaña material todo lo relacionado con el busca hacemos tutoriales de nudos de pruebas de cuchillo también de todo de temas relacionados con la supervivencia y buscar hacemos rival o hacemos salidas al monte para de contar hay muy poco más ahí está el canal grande que se reinventa gente que va a viajes largos los directos también son importantes yo aún no es un directo en mi canal todavía no quiero intentar hacerlo me han dicho que es fácil pero volvemos ahora mismo no me pongo no me pongo y me han invitado algunos directos o sí pero yo hacerlo desde mi canal o como que no algún día me animaré yo creo que son las lo fundamental es lo fundamental para llevar un canal para adelante vale también requiere tiempo en una persona que esté todos los días trabajando y con familia le va a costar mucho más trabajo que una persona que no tenga familia y que el trabajo se lo permita yo a los días que yo intento sacar tiempo de donde lo tengo los días normalmente grabó los días que no trabajo pero claro cuando no trabajo lo mejor tengo responsabilidades familiares pero bueno esto son excusas baratas el que quiere sacar tiempo aunque sea un ratito mira lo saca aquí tengo yo una hora y media y en vez de quedarme en mi casa con el móvil pues me he venido al campo lloviendo hacer un vídeo y hablar con ustedes tema material hay gente que sé que se empecina en decir o en sacar en sus canales sólo material carísimo y buenísimo el lícito vale es bueno tener material bueno valga la redundancia está claro pero otra vez digo en este mundillo también nos siguen gente de todo tipo gente estudiante gente d bueno que puede llegar al fin de mes pero no se puede permitir gastar mucho dinero en busca y gente que no son pudientes y yo creo que tenemos que tenemos que pensar en todo el mundo no yo si solo reviso cuchillo de 100 euros para arriba o de 80 a 90 euros para arriba habrá un nicho de personas un nicho de mercado que sí se lo puede permitir pero hay otras muchas personas que me siguen youtube que no pueden permitírselo por eso también revisó material más barato siempre y cuando no se mienta yo creo que se puede revisar material malucho pero diciendo las verdades del barquero tú no puedes decir sacar cuchillo del líder el otro día y decir este cuchillo es un pepino porque entonces estás engañando al personal puedes revisarlo está claro puedes hacer revisiones de material barato pero siendo sincero vale por ejemplo yo hoy me traigo no hace falta más de verdad para dar la vuertecita que doy siempre me traigo este cuchillito de de caldón que lo tengo más más que revisado el cica 100 y lo que uno no puede engañar vale el cuchillo va perfecto este corte no tiene un poco guau qué bien te puede hacer vaina aquí voy a otro consejito que creo yo que es fundamental si uno se quiere abrir un canal de de esta temática yo creo que es muy importante no mezclar temáticas ojo no quiere decir que sólo sea un canal de revisión de cuchillo pero por ejemplo sólo centrarte en lo que es el busca y supervivencia yo al decir busca supervivencia es un poquito más amplio el sentido montañismo todo por ejemplo todo lo relacionado con la naturaleza eso engloba buscara revisión de cuchillo de linterna de material outdoor y de camping eso engloba montañismo eso engloba también tema de fauna el fototrampeo por ejemplo lo que no podemos hacer por ejemplo y lo revisión es de cuchillo camping y salidas al campo viva y ahora de pronto sacar un vídeo de sur haciendo sur sabéis lo que os digo no por el otro vídeo salí con una bicicleta bueno en otro vídeo sacar una revisión de un reloj o de una lavadora mezclar temática para un canal creo que es horrendo horrendo eso eso va a volver loco a la audiencia hay gente a lo mejor que que de los que me siguen que si les gusta la cuchillería pero no les gustan las salidas a la montaña pero bueno cuchillería montaña outdoor incluso cacería mira que a mí no me gusta pero bueno también todo lo relacionado con el medio ambiente si lo puedes englobar en un canal hay canales que sólo se dedican a edc o cuchillería lo veo de puta madre por qué porque es que no se salen de ahí pero hay otros canales que que desvarían desvarían totalmente no voy a decir nombres no voy a cada uno ya que ellos mismos miren y que ellos mismos saquen conclusiones pero no puede que no que tú no puede hoy sacar una revisión de un cuchillo y mañana saca revisiones de vapor de eso de los que fuman vapor o de cachimba que no tiene nada que ver que se centréis en una sola en una sola afición en una sola temática vale es uno de los consejos que doy es que cada uno puede hacer lo que quiera y por favor lo dicho antes tener una regularidad una regularidad sobre todo valen es muy importante también intentar contestar a los comentarios que te ponen yo antiguamente cuando tenía menos con suscriptores por los comentaba todos cada día se me está haciendo más difícil por la falta de tiempo leerlo lo leo todo pero llega un momento que no me da tiempo de no me da tiempo de contestar los todos me han dicho muchas personas también que los salud en el canal no lo si no lo hago no lo hago que si no llega el momento del vídeo no lo hago es que se me olvida no me lo dice uno me lo dice mucho cuando me si me acuerdo lo hago igual que los comentarios siempre que puedo los contextos si no los contesto es que no tengo tiempo pero es que he visto canales que obviamente a lo mejor le he dado yo mi apoyo incluso los he recomendado los he recomendado en la pestaña comunidad y después veo que que con 100 suscriptores o con menos no contesta comentarios para mí es una falta de respeto a alguien que se ha molestado en ver un vídeo tuyo en apoyarte y comentarte otra cosa es que tenga uno muchos comentarios que no te dé tiempo pero si tienes poquito mi hermano contéstalo contéstalo que no te cuesta trabajo y si no no te abras un canal de youtube no te lo abras es lo que yo pienso que no se moleste nadie que no se moleste nadie hay otras personas otros canales nadie está obligado a esto pero hay canales que no apoyan al compañero youtube que sólo miran por su por su culo y sólo miran por ello sólo miran por ello no cuesta trabajo cuando uno coge una pequeña cuando uno ya coge unos ciertos suscriptores que ya que ya no eres tan pequeño o tiene más visualizaciones tiene más visitas eres más conocido por siempre es bueno para otros canales que están empezando que ese canal lo recomienda en pestaña de comunidad hable de ellos y así entre todos nos vamos conociendo vale que el que no lo quiera hacer obviamente es lícito cada uno hace lo que quieran su canal está claro estaría bueno que venga yo a decir lo que tiene que ser cada uno en el canal estos son recomendaciones que estoy dando a título personal seguramente otro piense totalmente contrario a mí y dirá bueno yo porque tengo que ayudar a otro canal yo solo miro por mí yo es que no soy así la verdad me da de la cosa se tan egoísta gente muy egoísta pero que cada uno haga lo que quiera vale voy a decir más o menos hasta hacia dónde camina el canal mío no quiero hablar mucho más porque parece egocéntrico la verdad a mí las revisiones de cursillo me encanta voy a seguir haciéndolas por supuesto porque claro porque yo no tengo tiempo de sacar un vídeo a la semana yéndome al campo o haciendo un vivac que es lo que más me gusta me gustaría mi canal enfocarlo aún más en salidas al campo en vivac en acampadas en viajes familiares que me gustan que cuando yo he hecho un viaje familiar hablando de lo de no cambiar de temática bueno alguna vez lo dicho es algún viaje que lo he colgado en youtube en la playa eso lo mejor es verdad que sé se aleja un poco y ahí es verdad lo que estoy diciendo lo mejor me estoy contradiciendo pero un viaje al monte de camping entra dentro de la temática y quiero que mi canal vaya más enfocado a eso a lo que es supervivencia vivac supervivencia entenderme cuando digo supervivencia y nadie que nadie se confunda a vivac supervivencia busca revisiones de cursillos por supuesto pero por ejemplo edc temas de edc yo no no voy a hacer temas de edc una cosa es que algún día saque un post pero esporádicamente eso se lo dejo a la gente que sepa más o de navajas multi herramientas que me gusta que algún día sacaré algo pero eso como antiguamente que hacía mucha revisión de multi herramientas no yo cada día me estoy asilvestrando más cada día tiro más para el campo y mi canal quiero que haga lo mismo temas de campo supervivencia búsqueda otra cosa que tengo que cambiar no repetir las cosas en el vídeo mil veces que me han dicho en alguno que otro me la dice y otra cosa que tengo que cambiar y ya vamos a ir terminando en no entrar al trapo en comentarios oeses que me hacen comentarios hiriente y comentarios que van a hacer daño últimamente lo que hago es borrar y a tomar por culo pero hay días que me levanto con el pie izquierdo como se dice que no sé por qué se dice que levantarse con el pie izquierdo es malo sabemos en el país que vivimos todos los derechos buenos y todos los izquierdos malos no pienso así pero bueno no voy a es otra cosa no puedo meter otros temas pero bueno hay días que me levanto raro y les contesto después me arrepiento pero bueno también digo muchas veces porque tengo que aguantar un idiota de hecho que me venga a decir cosas a mi canal cuando yo con nadie me meto pero es mejor borrar y bloquear a tomar por saco y es lo que voy a intentar hacer no entrar al trapo los canales más grandes veo que no entran al trapo y le va bien la verdad que le va bien y nada hacia ahí hacia ahí quiero que vaya a mi canal y otra vez antes de despedirme insto y aconsejo y recomiendo a las personas que se están pensando en crear un canal de esta temática que lo hagan que da muchas satisfacciones de verdad yo es lo que puede ayudarle el ayudo quieren contactar conmigo y tengo el correo electrónico yo le ayudo y le doy los pocos consejos que puedo dar que tampoco soy experto pero bueno llevo ya un tiempo y puedo dar algún consejo en canal no es supervivencia señores que me voy un abrazo y mil gracias por seguirme perdone perdone esta semana quiero ir intentar ya que ha llovido ya que han bajado las temperaturas y en esta época por aquí se activa la berrea la berrea es cuando el ciervo entre en celos ya sabemos que se ponen a berrear están más valientes se dejan ver mucho y quiero ir a un sitio aquí en sierra en sierra morena en sevilla que la berrea es impresionante a ver si puedo a ver si puedo verlo bien a ver si puedo acercarme a ver si puedo grabar y quiero compartirlo con ustedes a ver si tengo suerte esta semana y puedo ir ok lo digo otra vez un abrazo y mil gracias por seguirme hasta luego